hola amigos juan jortiz de chile pesca mosca bastante tiempo sin estar por estos lares sin subir un vídeo estaba un poquito ocupados con el traslado de la tienda y demás y bueno hoy vamos a hacer un vídeo a petición de un suscriptor que me preguntó el otro día dice es que juanjo tú llegas al río y yo te veo y donde tiras pescas dice yo no sé ni dónde tirar podrías hacer un vídeo para explicarme cómo haces la lectura de ríos o entender un poquito el río así que bueno hoy vamos a hacer un pequeño vídeo de para tratar de explicaros para poder ayudaros a entender un poquito mejor el río la fisionomía y dónde vamos a tener que buscar los peces y además cómo vamos a buscarlos cómo vamos a enfrentar la pesca sin mucho más rollo os voy a mostrar un poquito el equipo que voy a usar hoy en este caso ya hace algún tiempo estoy usando la visión giro el último modelo que salió que es la de 10,6 pies para línea 3 y la verdad que ha venido a completar toda la gama de visión giro sobre todo las de ninfa que eran de 10 pies y esta 10,6 es una pasada es súper versátil tiene un tipo que cuida muy bien muy potente tiene todos los desarrollos técnicos digamos que implementó ya visión en todas sus cañas ninf maniac el taloncito de combate en garce del carrete hacia abajo en este caso llevó el xlb el grande el ninf and drive las marcas de medida a 20 a 30 a 40 a 50 centímetros primera anilla de salida en el primer tramo 60 centímetros muy cerquita para que no haya comba puntos de alineación última anilla serpentíforme y además una caña muy muy liviana a un precio increíble completando el equipo de hoy llevo mi bambú una polera de protección uv de 50 y además con gorrito que nos protege todavía muchísimo más y además son anti insectos y de verdad que se nota un montón porque el año pasado yo la estuve probando y ando muchísimo con ella en la época de los coliguachos y mientras a los clientes te comien los coliguachos a mí la verdad que no me dan ni bola así que funciona muy bien como sabéis también estoy ocupando el mini bra es un banano de pecho chiquitito súper cómodo para llevar varias cajas de ninfas los típet un porta moscas algún complemento como un porta típet lo justo y necesario súper cómodo y además tiene para llevar el chinguillo y en este caso tengo también que quería mostraros el nuevo chinguillo ninf maniac yo le he adaptado como hoy se puede se puede desmontar aquí y yo le he hecho una pequeña adaptación introduciéndole un elástico por dentro lo que me permite que sea mucho más cómodo a la hora de de pescar y demás sobre todo para competiciones es muy rápido os voy a mostrar cómo cómo queda y a la hora de de pescar simplemente tiro, saco, lo cuento y el chinguillo vuelve a su posición así que bueno es una adaptación posiblemente pueda subir un vídeo para mostraros cómo cómo se hace pero la verdad que le queda increíble así que sin mucho más rollo vámonos al agua y vamos a aprender a leer el río un poquito espero que pueda ayudaros bueno muchachos pues ya estamos aquí en el río tenemos un típico río de cordillera con una estructura que en realidad esta estructura es muy marcada y mucho más fácil de leer o entender en realidad que vamos a buscar vamos a buscar las luchas en esos micropools no sé si lo podéis ver en esta zona de eddy line de ahí acá en esta zonita de eddy line de acá entre las dos correntaditas donde está el agua mucho más lenta al lado donde está el agua lenta también allá justo donde hace unas agüitas lentas en aquella línea también de eddy de aquella piedra básicamente el lugar es donde la trucha no tenga que realizar un esfuerzo excesivamente grande y la comida le llega con facilidad una trucha podría estar ahí en mitad de una correntada pero para qué va a estar ahí teniendo que nadar como locos teniendo que estar pegada 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 al fondo para ser mucho más hidrodinámica y no generar tanto desgaste no se va a ir en un sitio donde va a estar mucho más tranquilita más parada y mucho más cómoda y el alimento le va a llegar de forma relativamente fácil bueno vamos a pescar y otras echaditas que hay bien bonitas como decía lo primero donde vamos a pescar bueno lo primero lo más cerca que tenemos aquí mismo vamos a hacer una derivita por ahí por ahí así que llevándola una falsa deriva como os decía aquí en estas aguas un poquito más lentas además que lo que voy a pisar ahí casi llevando las ninfas llevando las ninfas si no pica pues bueno ya puedo empezar a entrar un poquito al agua y empezar a a plantearme en pescar las agüitas a la que ya están un poquito más adelantadas y canada subiendo poquito a poco despacito haciendo derivitas por acá primero acordaros las agüitas con bolitas chicas que deriven ahí está un arco bonita que está que está desmontando el lío de la hostia este es el toro veis seguimos agüitas ahí detrás de la piedra haciendo toda la deriva acompañando vamos a sentir como toquen las piedrecitas entonces ahora vamos a pescar primero acá esta orillita mirad ahí ahí, 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 ahí que es lo que vamos a pisar esto es lo primero que vamos a pisar detrás de la piedrecita ahí, muy bien así una deriva placada, falsa llevando un poquito las ninfas detrás de esa piedra, muy bien ahí está, tenemos otra veis lo bien que funciona la goma del elástico de chinguillo es muy, muy, muy cómodo a ver ahí lo tiene en la boca o no no, ya se sueltó se me ha hecho un pequeño enredo así que voy a reconstruir vamos con el Vision Prisma en 6 y 7X la verdad que este T-PT es una pasada súper bueno y económico no es tan caro es fluorocarbono puro japonés y no es para nada caro para nada, para nada caro así que si buscáis un buen fluoro de calidad, de marca, conocido el Prisma está súper bueno ahí ponemos los tres cabos emparejados tenemos una y dos ahí está tenemos Samurai Blade cortante de Vision impresionante lo bien que corta todos los cortes a ras y aquí nada dejamos un coral 10-15 cm y ahí estaría unos 50 cm vamos a poner el gasolinita abajo vale, entonces seguimos mirad en esta postura aquí unas aguas rápidas donde voy a pescar detrás de esta piedra ahí es donde voy a meter el tiro el perdigón voy a dejar que derive por ahí y por ahí y ahí debería debería pasar algo porque son echaditas muy obvias donde la trucha está cómoda ahí sentí algo separó un poquito el indicador en cuanto se para ahí tenemos otra cuando se para se hunde o cambia de dirección es la regla del PPT palo, piedra, trucha bueno, siempre en chiquitinas este como el febrita ahí pero veis justo donde están ahí en la paradita ahí tenemos otra la rodilla la hero 10,6 pies línea 3 a ver cuál nos ha tomado están tomando indiferentemente yo creo que ya se soltó sí a ver que ya se soltó a ver es justo ahí a ver ven por ahí esta deriva esa me gustó más cercana ahí está ¿vieron? 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 ahí está enredado con el hilo a ver aquí tenemos otra mirad lo bien que trabaja la caña la punta se refleja un montón pero luego atrás tenemos potencia de sobra para tirar de lo que queráis de lo que estiméis no sé por dónde anda mirad que no es una chicha ahí está la es que no es tan chiquitita bien y ahora mirad viste que esta no es tan chiquitita pero tendrá 20 y algo 24 25 el febrita oye que les gusta este bueno el perdigón oiga bueno el perdigón casi 26 27 listo de nuevo veis hay una piedra ahí que rompe el agua y hace como un agua más lenta aquí se ve muy marcada esta corriente y allá justo al medio ahí vamos a que entre ahí está otra un alfario veis como la hacen cesta la caña es una maravilla de caña una maravilla y lo bien que funciona el elástico del chinguillo es muy cómodo no te tienes que preocupar siempre está disponible solo tienes que estirar la mano y una vez que lo ahí está y una vez que lo utilizaste simplemente lo sueltas y ya está aquí al medio en medio de esas agüitas ahí que se hunda ahí se paró vieron otra de nuevo ahí al medio ahí que va a ir haciendo la deriva y cuando se para el indicador la regla del PPT acordaros palo piedra trucha que hay que clavar ojalá antes de que lo sintáis el pique como ya lo sintáis muchas veces ya es tarde hay que ser mucho más visual unas cuantas derivas a este lado al centro vamos a ver si sacamos otra yo creo que todavía le tengo fe aquí le podemos sacar otra hay que se paró la piedra y ahora una vez que ya pesqué este lado central voy a pescar la otra orilla voy a sacar un poquito de hilo voy a meterle un tirito más largo colgo las ninjas hay que entrar arriba hay mucho viento vamos a ver si podemos nos faltó un poco de punchy de peso ahora vamos a pescar la otra orilla de allá idealmente ya cuando tenemos que manejar hilo hay que hacer bucles de más grande más fin ahí se paró la sacamos de allá la sacamos de allá inmediatamente unas chicas no es tan chicas vieja vieja de acá el bello chiquitito de cordillera ahí ya se soltó sí no, me tiene todavía en la boca oh ya se soltó vamos vete tontorrona leyenda qué pasa ahí tengo otra mejor long release se soltó así no hay ni que mancharse las manos no hay ni que van no no